Fui un tonto el pensar mal de mi tío. Mi tío Fernando fue un hombre que siempre me quiso. Nunca, nunca hizo nada para dañarme. Efectivamente, fuiste un incrédulo. Pero lo importante es que lo reconoces y que estás arrepentido. Fui muy injusto, padre, muy ingrato. Pero además, mi soberbia y mis celos causaron mucho dolor a la gente que quiero. Empezando por Ana Cristina, que ofendí cuantas veces se me ocurrió y... Y a pesar de que la amaba con toda mi alma. Los errores siempre se pagan. Frida, ahora estás pagando con dolor y desesperación. Mi felicidad fue tan corto, fue un soplo. Permití que Frida me apartara de Cristina. Si está en el camino del cambio, cuando se reconoce estar equivocado, y tú ya empezaste ese camino. Mi mayor deseo es encontrar a la que está en mi padre. Necesito encontrarla. No sé decir de una y mil veces que la amo. Y no puedo vivir sin ella. Padre, eso quiero pedirle que me permita quedarme unos días más. Quiero estar cerca de Dios. Pero además tengo un presentimiento. Y algo... Hay algo dentro de mí que me previene. Algo que me dicen aquí, aquí en este santo lugar. Yo voy a encontrar una señal para encontrar a Cristina. Eso es todo lo que anhela mi corazón. Volver a verla. Volver a ver a la Cristina. No hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Sígueme contando tu historia, hijo Lo haré, padre Dios, eso me acercó a usted Para pedirle consejo Para escucharlo Solo ten presente Que mi consejo No necesariamente aliviará tu dolor El sufrimiento es un dolor necesario Que nos lleva a la purificación ¡En la cocina! ¡En la cocina! Lamentamos mucho que hayas tenido que pasar por este dolor Quisimos evitarlo, pero ya no pudimos alcanzarte No se preocupe No se preocupe Sigo pensando en que no debes acompañarme ¿Por qué no? Yo quiero ir contigo Vámonos, en el camino ya conseguiré ropa para andar por el monte Está bien Pero entonces apúrate No estoy acostumbrado a esperar a nadie Y menos a las mujeres ¿Y qué vas a hacer cuando te cases? Jamás me voy a casar Vámonos de una vez O te quedas Padre Sé que he cometido muchos errores Demasiados Pero estoy arrepentido Lo único que deseo es empezar una vida nueva con la mujer que amo y conmigo ¿Acaso eso es lo imposible para Dios? Tú no eres quien Para determinar lo que Dios debe disponer para ti No seas soberbio Perdóneme, padre Perdóneme de nuevo ¿Te das cuenta que tu carácter te pierde? Sí, padre Me doy cuenta Mi carácter Mi desconfianza Han sido mis peores enemigos ¿Y no piensas cambiar? No solo lo pienso, padre Lo deseo con toda mi alma Sé que tengo que cambiar Si de verdad quiero empezar una vida nueva Octavio Todo el que desea renacer Debe romper con su mundo Piénsalo, hijo Medítalo Pero sobre todo Convéncete que nada cambiará Si tú no cambias primero Gracias Mañana les regreso la ropa y vengo por mi ropa, ¿sí? Blas, ya puedes voltear No se preocupe ¿Y a dónde va a vestir así? ¿Y a dónde va a vestir así? Va con ánimas, ¿verdad? Sí Vamos a ir a quitar las trampas que dejan los cazadores Me tengo que ir Ya me está esperando Buenas noches y gracias de nuevo Ni te enojes Ánimas nunca te ha hecho caso Además, no creo que Ana Cristina esté interesada en él Ya sabes que ella tiene su marido Ánima Ánimas Ya estoy lista ¿Qué? Ana Cristina Perdóname si me tardé Te ves muy bonita Te ves muy bonita Cristina 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 es mala Ahora yo estoy con ella porque Juan Manuel se fue al cielo Y está muy sola Por eso Marcelino Yo Y hasta tú Le hacemos mucho bien estando con ella Porque extraña mucho a Juan Manuel Yo también lo extraño He sido Tan egoísta He pensado solo en Ana Cristina Y me he olvidado de mi hijo Y me he olvidado de mi hijo Míranos Pobrecitos Están bien asustados A mí también me duele mucho Ver sufrir a los animalitos Y pensar que los matan Solo por diversión O los atrapan vivos Para después venderlos O tenerlos ahí en una jaula metidos Desde la labra Se mueren Ánimas Si te duele tanto Ver sufrir a un animalito ¿Te imaginas el El dolor tan grande Que es perder un hijo? Es por eso Que yo necesito Que me ayudes Para convencer a la gente De que debe vacunar A sus hijos Bueno Bueno Bueno, ¿quién habla? Juliana Ay, Octavio Bendito sea Dios Que hablas ¿Y Ana Cristina? ¿La encontraste? Octavio ¿Sabes algo de Ana Cristina? No, Juliana Por desgracia No sé nada aún de ella Juliana ¿Cómo están las cosas por allá? ¿Cómo está mi hijo? Las cosas están muy mal Frida se llevó a Fernandito Y no sabemos Dónde lo puede tener Bueno, y doña Josefa Cree que está perdiendo la razón Está muy angustiada Teme que pueda hacer daño Y no quiere salir de su habitación Y Octavio Yo no sé qué hacer Por favor Tienes que venir Tienes que regresar de inmediato Adelante Buenos días, hermano Buenos días Buenos días, hermano ¿Nos dijo el abad Que ya se va? Así es, hermanos Bajé temprano al pueblo Y hablé a mi casa Las cosas están muy mal Hay demasiados problemas Mi hijo corre peligro Tengo que irme Tengo que irme Me duele no haber encontrado a Ana Cristina Pero mi hijo me necesita Es una pena que se vaya Sin haberla encontrado Sí Es una pena Por favor Por favor, señores, señoras Yo les pido que confíen en nosotros Por favor, deben entender Que es por el bien de sus hijos Todos lo hacemos por ellos No, no, no No, no más quieren lastimar a nuestros niños No, no, no No, no es así, señor No es así Por favor, escúchenme Escúchenme, por favor Escúchenme Si hacemos esto Es para evitar que sus hijos Muevan por enfermedades Que se pueden evitar Con una cifra vacuna No es necesario Que pique a nuestros brazos De nuestros hijos No A nosotros nos cura el hierbero Por favor No los necesitamos Váyanse 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 Yo sí creo que las vacunas son para hacernos bien Y para demostrarlo Yo seré el primero en vacunarme Próxima semana Una gran final de tu telenovela Entre el amor Y el odio Cruz Ya ven No pasó nada Tienen que dejar que vacunen a sus hijos No A ti no te pasó nada Pero a nuestros hijos Sí les puede pasar algo muy malo No Por favor, por favor Por favor Se los suplico No les queremos hacer ningún daño Eso se los aseguro Es más Yo me hago responsable de lo que suceda No hay nada peor Que la muerte de un ser querido Ustedes son padres No permitan que su desconfianza enferme en los niños No dejen que nuestra ignorancia Los mate Y los perdamos para siempre Vacune a mi hijo Yo no quiero que se muera Les agradezco Su hospitalidad Me voy Pero voy a regresar pronto Para seguir buscando a Cristina Estos son mis datos Por si Saben algo de ella Lo tendremos presente, hermano Que Dios lo bendiga Y lo acompañe, hermano Gracias Gracias No, la vacunación fue todo un éxito Todos permitieron que se vacunaran a sus hijos Me da mucho gusto A ver Ay, a la hora de comer Octavio no tarda en llegar, ¿verdad? Ana Cristina No es necesario que te sigas escondiendo Octavio ya no está en el monasterio ¿Ya no está? Se enteró que su hijo lo necesita y se fue ¿Cómo? Aunque dijo que regresaría para seguirte buscando Octavio no se va a dar por vencido hasta encontrarte ¿Qué? ¿Qué? ¡Nosotros dije que esto iba a pasar! ¡Nosotros hijos están muy diablos! ¡Eh! Nunca debimos dejar que los vacunaran Todo es por culpa de la mujer que vive con los trajes Y ella viene de la noche Nos sintió Nos dijo puras mentiras ¡Nosotros hijos! ¡Vamos a buscarla! ¡Vamos a darle! ¡Vamos a darle un casito que no olviden nunca! ¡Vamos a darle un casito que no olviden nunca! Próxima semana gran final de tu telenovela Entre el amor y el odio Octavio Octavio Ay, mi amor ¿Cómo te voy a extrañar? ¿Cómo te voy a extrañar? Gracias hermanos Gracias ¿Y Ana Cristina, hermano Loreto? Fue a ver a los niños que vacunaron Me dijo que no les explicó muy bien a los papás que las vacunas presentan reacciones secundarias Que era posible que a los niños les diera fiebre Pero me dijo que era normal ¿No cree que Ana Cristina corra algún peligro? Ay, claro que no, hermano ¡Alguien está! 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 ¡No! 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 ¡Por tu culpa nuestros hijos se están muriendo! ¡No, no, no! ¡Tus hijos no se están muriendo! Lo que les está pasando es una reacción natural por las vacunas. ¡Pero mañana van a estar bien! ¡Ya no ven esto! ¡Nos van a estar muriendo! ¡No, no, no! ¡Eso no es cierto! ¡A ver, escúcheme, escúcheme, por favor! ¡Nuestros hijos se van a morir por esas vacunas! ¡Sí, cierto! ¡Por tu culpa! ¡Escúcheme! ¡Escúchenme, por favor! ¡Escúchenme! ¡Vamos con el Abad! ¡Vamos con el Abad! ¡Vamos al monasterio para que el Abad les explique! ¡No! 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 latido aquí en mi corazón, al no tenerla entre mis brazos, yo te quiero, yo te adoro, te necesito a mi lado, yo te quiero, yo te adoro, mi vida se ha hecho pedazos, como la espuma del mar que se va y se pierde en el olvido, se ha perdido tu amor.